Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa compositor de panorámicas Hugin. Vamos a ver en el tutorial de hoy una aplicación que no es exactamente o estrictamente panorámica, pero que Hugin nos puede ayudar para solucionar un problema que se nos presenta a veces. ¿Cuál es este problema? Pues por ejemplo supongamos que hagamos un escáner de una página de un libro y es demasiado grande para entrar, entonces tenemos que para entrar en un solo escaneado, entonces tenemos que escanearlo en dos veces o en tres, etcétera, o que queramos hacer un póster, lo que sea, y hacemos varios escaneados parciales. Pues bien, Hugin nos puede ayudar perfectamente para unir los escaneados. Vamos a ver cómo se hace. El Hugin en sus tutoriales indica un método, pero yo lo voy a hacer por otro, porque es un método de la versión de 2008 de Hugin, entonces han cambiado bastante las cosas y con el interfaz de simple, como es esta, ya podemos ir haciendo bastantes cosas. Vamos a ver, cargamos las imágenes. Tenemos aquí las dos imágenes que vamos a unir y entonces nos indica que aquí no sabe qué objetivo se tiene, porque claro, al ser un escáner no tiene datos exif. Le podemos, es indiferente que le pongamos lo que le pongamos, ponemos por ejemplo 15 grados, le acepta, bueno, aceptamos y ya nos hace algo, ¿sabéis? Lo primero que notamos es que esto, tenemos las dos páginas con un cierto desalineamiento. Esto también para, se podrían unir con otro programa, pero entonces el unido sería más difícil al tener el desalineamiento esto. Entonces con Hugin simplemente le damos a alinear, como siempre paro la grabación del vídeo hasta que termine el asistente. Bueno, ya ha cumplido Hugin con su cometido, lo ha alineado, pero ahora lo que queremos hacer es asegurar que las líneas verticales, como estas, estén verticales y las horizontales, como estas, estén horizontales y esto nos quede perfectamente cuadrado. Pues, por ello vamos, aquí a vista previa, por ejemplo, un asistente también, pulsando la tecla de control y pasando el ratón por encima del panorama o de la composición de imágenes, le damos botón izquierdo y nos abre la pestaña de puntos de control. Aquí ya nos abre el punto, los puntos de control, los revisamos y vemos que todo nos lo define como puntos normales. Entonces tenemos necesidad nosotros de poner puntos que marquen las líneas verticales y las líneas horizontales. Para ello ponemos en las dos ventanas la misma vista, le damos al 100%, lo ponemos, quitamos autoañadir porque vamos a trabajar, si tenemos marcado el autoañadir lo quitamos, porque lo voy a trabajar con estas líneas, pues, nos puede nos puede hacer cualquier tontería como eso aquí. Fijaros, por ejemplo, aquí, esta línea, la número 1, la tiene situada fuera del punto, que es decir, fuera de su de su sitio, bien. Vamos a ver la línea 0. Bien, están bien, sí, perfecto, vamos a ver la línea, la línea 1, están fuera de sitio, entonces aquí, vamos a, no, borramos la línea, bien, entonces marcamos línea nueva. Aquí. Y aquí. Y añadimos, tenemos ya las líneas verticales, vamos a por las líneas horizontales. Y marcamos este punto, llevándolo, más o menos al centro de la línea. Perfecto. Añadimos. Y nos vamos a la parte de abajo, para darle también los puntos de alineamiento, los puntos de horizontalidad en la línea de abajo. Para que no queden tan juntos, muevo un poco. Perfecto. Y añadir, ya tenemos marcada dos tramos horizontales y los tramos verticales. Nos vamos a la siguiente imagen, que es la 1. Bien, y vamos a hacer, pues, exactamente lo mismo. Vamos a empezar por la parte de arriba, para seguir más o menos un orden. Aquí está, esta hoja. Marco el primer punto horizontal. Y el segundo punto de horizontal. Añado. Y él me marca línea horizontal. Perfecto. Vamos a la parte final, donde está la línea vertical. Marcamos línea vertical, el punto, para la línea vertical aquí, y aquí. Y ahora ya nos vamos al final de todo y marcamos la última línea horizontal Añadimos y ya lo tenemos. Bien, ahora nos vamos otra vez a fotos. Reoptimizamos. Vemos aquí los puntos que tiene una distancia media de 4, quiere decir el mismo punto que utilizamos donde, qué distancia tiene entre ellos, entonces en este caso es 4, la desviación está en el 4 y pico, y tenemos un punto que tiene una desviación máxima de 19 píxeles. Pero bueno, lo importante es que tanto este como este sean valores muy bajos, cuanto más cercano al 0, mejor. Decimos que sí. Optimizamos fotométricamente. Muy bien. Aceptamos y ya podemos ver cuál es la, bueno, no la panorámica, sino la página que nos ha montado. ¿Veis? Ahora ya vemos que las líneas están completamente rectas. y vamos a hacer una cosa. Queremos ponerlo, esto de pie, porque si veis tiene aquí la, el rótulo, o el título de la página, entonces queremos que se lea bien. Pues nos vamos a mover, a arrastrar, y como, ahora ya tenemos seguro que las líneas estas son paralelas, y esta es paralela con esta, y que están las horizontales, horizontales, y las verticales, también verticales, vamos a girarlo no con el ratón, sino con los cuadros de entrada numérica. Bien, hay diferentes. Este, el guiñada, lo movería izquierda y derecha. El cabeceo, arriba y abajo. Y el alabeo, nos da el giro sobre el centro, o el eje óptico. Pues bien, vamos a girarlo 90 grados, para que quede en posición. Y aplicamos. Como veis, ya nos lo ha puesto esto derecho. Para no tener ningún problema, aquí le volvemos a poner cero, porque si no, no, si no nos diéramos cuenta y tocásemos algo, entonces le aplicaría otra vez el giro. vamos a recorte, auto recortamos. Aquí también podríamos cambiar el recorte de una manera más precisa, en caso de que nos fuera muy importante, por ejemplo, que tuviera que ir justo en la línea, pues lo moveríamos de una posición cercana y después iríamos corriendo, poniendo los valores aquí. en lo que hemos visto antes, mover, arrastrar, si aquí ponemos 90 grados, cada vez que aplicamos, va dando esos 90 grados, si pusiéramos 2 grados, cada vez haría 2 grados. En cambio aquí no, aquí nos ponen la medida de la izquierda con respecto a un punto determinado, a la derecha, arriba o abajo. Entonces si nosotros ponemos 789, por mucho que vayamos cambiando, pues siempre estará 789. Pues por eso, si queramos cambiar, cada vez tenemos que cambiarlo, no como el otro, no es incremental como el otro. Bueno, cerramos aquí, ya os digo, esto en caso de que nos interesará mucho, mucho, mucho hacerlo. Vamos aquí. Bueno, ya lo tenemos, pues ahora simplemente nos vamos al editor de panorámicas, al ensamblador, y ensamblamos. en la versión anterior, bien, guardamos, y guardamos. En la versión, en el tutorial de Hugin, nos dice que le damos a calcular el tamaño óptimo, para evitar problemas del tramado. ahora veremos lo que es el tramado. Ahora veremos lo que es el tramado. Ya que es una página empresa, empresa tiene una trama de puntos, de cuadraditos negros, para dar las diferentes graduaciones de valor o de luminosidad. entonces, para calcular, si le diéramos a calcular el tamaño óptimo, calcularía el tamaño óptimo para que no tuviera influencia el tramado. Ahora, con esta versión nueva, pues, como está bastante adelantada, supongo yo que no hará falta. Vamos a ver dónde, con lo que hemos hecho, si tenemos ya aquí, pues, nuestra fotografía montada. Ya, ya veis que ha quedado, pues, perfectamente bien. Aquí podríamos recortar un poquito más esto, para que quedase mejor, pero, por todo lo demás, ya veis, las horizontales son horizontales, esto queda perfectamente cuadrado y tal. Y lo que me refería al tramado, es, en las copias impresas, veis este, estas líneas que se ven, esta trama, pues, esto sería el tramado. Si, en versiones anteriores, de Huguen, pues, podía llegar a dar algunos resultados un poco imprevisibles, como de Moiré y tal. Bueno, pues, ya veis aquí, que queda bastante bien, es bastante buena, la, la unión que hacen. Ya veis esto, aquí, si vamos a mirar, pues, aquí, no distinguiríamos, donde está unido, el panorama, que en este caso, no es panorama, sino escáner, pero, entonces, eh, aquí tenemos, pues, el resultado, y ya veis que es bastante bueno. Bueno, pues, entonces, nada más, agradeceros, que veáis los tutoriales, esperando que os sean útiles, que os sean interesantes, y hasta el próximo tutorial. Muchas gracias.